¡Suscríbete al canal! De que la cámara se mueva siguiendo la forma del planeta. Es interesante, ahora lo veréis. En fin, no tengo mucho más que contaros. El juego ha salido hace muy pocos días, el día creo que 25 de mayo. Así que, como siempre, os lo dejaré en la descripción por si lo queréis seguir, lo queréis añadir a vuestras listas deseados o lo queréis comprar. Cualquiera de esas tres cosas ayudan a los desarrolladores a tener mejor visibilidad en Steam, con el algoritmo. Ya sabéis cómo funciona, por si se recomienda y otra gente lo descubre y lo compra y tal. Yo nunca digo que un juego no merezca ser comprado o ser apoyado. Me da igual su calidad, indiferentemente de cuán bueno sea o cuánto me guste a mí. Yo creo que en todos los estudios de desarrollo de videojuegos, si te traen un juego decente, un juego trabajado, un juego en el que ha puesto su mimo y su cariño, que menos, ¿no? Que tengan su oportunidad también y que los juegos se les recomienden y si pueden vender y conseguir apoyo, pues mejor. Tú no sabes qué empresa, qué estudio o qué desarrollador independiente te crea un juego mediocre y a los dos o tres años, gracias al apoyo que tuvo ese juego, porque, por lo que sea, te das una obra de arte, ¿sabes? Puede ocurrir. No se sabe. Así que hay que darle la oportunidad a todo el mundo. En fin, vamos a probarlo. Campaña, competición, juego infinito. Editor. Vale, campaña, ¿no? Ojo. Está muy alto. Precioso. Precioso. Vale, el argumento del juego es que desde que pueden hacer hiperespacios, perdón, hiperespacios, viajes en el hiperespacio, podemos conquistar otros planetas, supongo, ¿no? El planeta Tuto. 0 de 5. ¿Qué significan las estrellas? Objetivos completados, 0 de 42, idios proveídos, planetas colonizados, investigación. Esa es la galaxia de Andrómeda. Vale, pues Tuto. Paraíso idílico. Construyamos una magnífica colonia de 900.000 personas. Vale, dificultad normal. No voy a tocar nada de eso. Información. ¿Qué se ha movido? ¿Cómo lo he movido? Ah, vale, así. Puedo rotar. Qué guapo. Qué bonito, ¿no? Vale, instrucciones, información, calentamiento global 0%. Claro, entiendo. La dificultad del juego o los parámetros que dificulten las misiones vendrán fijados por los fenómenos del planeta. Aunque también hay ataques, ¿vale? Hay defensa de base. Veamos. Bienvenido. Estamos encerrando Tuto. Este pequeño planeta ya ofrece un buen conocimiento. Este pequeño, sincronizado, es uno de los pocos que tiene las condiciones de vida optimales y suficiente para construir. Tu trabajo es construir ciudades y sus redes sociales. El intercambio global de gestión es diseñado para hacer todas las operaciones tan sencillas como posible. Así que puedes usar el mouse o el botón Q o E para zoomar en o fuera de la... Holda el mouse o el botón correcto y draga el mouse para rotar el globo. Si quieres enseñarte algo, un icono aparecerá en el planeta. Ah, mira, aquí. ¿No? Ah, no. ¿Dónde está el icono que me quieres enseñar, nena? No te desplaneta hasta que encuentres y activa el mensaje con el botón izquierdo. Ah, mira. Urbano. Urbano. Centro de ciudad. Precio 260. No sé cuánto dinero tengo, ¿eh? Consumo menos 24, ok. Ah, va por como triángulos, ¿no? O sea, este juego no es de hexágono, sino de triángulos. Vale, voy a ponerlo aquí mismo, ¿no? Que es donde me está pidiendo que lo haga. Esber. Autoregir el nombre de la colonia, así. Ojo. Solo puedes construirse en los límites que marca el centro urbano, ¿no? Ay, las granjas te las marca. O sea, yo aquí no puedo construir una granja, ¿no? Aquí no puedo, no me deja. Tienes que construirlo donde te indica verde. Porque es donde más fértil, supongo es. Mira, aquí tengo el dinero, ok. Necesito energía. ¿Dónde puedo construir energía? Comida. Primero los colonos. Ok. Tiene que ser construido en un depósito de carbón. Aquí. ¿No? Demoler, hombre, ¿no? O sea, la energía solo puedo construirla en los depósitos correspondientes. ¿Esto qué es? Depósito de oro. Rocas. Oro. Ay, mira, qué guay. Aquí. ¿No? Ponlo en un campo libre. Ah, vale, perdón. Creí que era aquí. Mira, ahí va la navesía a construirlo. Hay como unas carreteras. Mira, hay como unas carreteras. Listo, bebé. Bienes. Fuerca de madera cortadora de piedras. Está todo muy apiñado, ¿no? Tendría que haberlo puesto por aquí. Bueno, y también voy a construir esto. Lo de la cantera de piedras. Supongo que tengo que construirlo en la cantera de piedras, ¿no? ¿No? Están llegando. Más distritos. Ey, ¿qué le pasa? Están tristes. Construyendo cero de dos distritos. Recursos raros. Los recursos raros son especialmente valiosos y proveen grandes beneficios cuando son vendidos. Por eso no son consumidos por tu gente. Menos 38 de Herier. Menos 38 Herier. Calificación de la colonia. Población 16.000. Que generan esto, ¿no? Menos 42 por calidad de vida. Ah, el valor. No, perdón. Esto es lo que vale cada cosa. Esto es el valor de mi colonia. Tecnologías. A ver. A ver. Vale, ¿qué tengo que hacer? Esberg. Esberg. Ha dicho que tengo que expandirme, ¿no? Oye, va. Que eso es un volcán. Naufragio de naves Rats. ¿Y eso cómo lo recolectas? ¿Esto qué es, por cierto? Claro. ¿Los trolls? ¿Los trolls? Alcanza los primeros 100.000 Ok Poblar tuto con 900.000 personas Vale, pero ¿cuál es mi siguiente paso? Supongo que puedo construir Otra casita, ¿no? Para que llegue más gente Distrito Ah, esto era, ¿no? ¿Dónde lo puedo construir? ¿Aquí? No ¿Dónde puedo construir el distrito? ¿Qué he hecho? Reclamar tierra por 2.000 Ah, lo amplío de esa forma ¿Y si construyo un distrito aquí? No, ahí no puedo ¿Por qué se me va la construcción? Si hago esto aquí, ¿qué pasa? Ahí va la maquinilla a construirlo Ah, mira, lo reclamo como mío ¿Qué era el distrito este? ¿Era esto? Esberg Construye otro Va aumentando la población Vale ¿Dónde lo puedo construir? Igual al lado, ¿no? Al lado mismo, ¿sabes? Este es el simbolito de... De los sips Ah, vale 1, 2, 3 para ir a mi ciudadano 1 Ok ¿Cuántos colores somos? 80.000 Supongo que se irá llenando esto Ladrillo Carbón ¿Tengo suficiente energía? Coño, qué susto Eh, 100.000 Vale Expandir el centro de la ciudad Es como se hace Renombrar Transporte Generador de escudos Limpiar Reparar Vale Eh Expandir centro de ciudad A nivel 2 ¿Cómo se hace eso? Subir de nivel Subir de nivel El centro de ciudad Aumenta la radioconstrucción Y ofrece Ok, dos tipos de comida Y bien Ok Para subir de nivel Este centro de ciudad Los tres distritos vecinos Deben sumar Dos niveles de expansión ¿Y eso cómo se hace? ¿Deben sumar? ¿Esto quizá? No Estado del mundo Congreso mundial Ok Hostia, casi 200.000 personas ya No entiendo lo de Los tres distritos vecinos Deben sumar Dos niveles de expansión Espérate ¿Cuáles eran mis distritos? Aparte de estos dos Esto es una granja industrial ¿Debo construir otro? Quizá ¿Qué más puedo hacer aquí? Por cierto Examinar vegetación Limpiar Comida No Multirramientas Bienes Energía Planta de carbón Ah, vale ¿Qué es F1? A ver Ah, vale No sé qué es lo de la herramienta Lo de la expansión, tío Uno de tres Requiere tres niveles De distritos vecinos Cuenta los números En los tejados De los distritos vecinos Uno, uno y uno ¿Pero eso qué significa, tío? Que tengo que poner más alrededor Creo que sí, eh Vale Este tiene un vecino al lado Supongo que significará eso, ¿no? Este tendrá otro Si pongo otro aquí Ya será Tendrá dos Entiendo, ¿no? Dos de tres Vale Falta otro al lado Supongo Joder, macho Lo he averiguado Me ha costado, ¿eh? Mira, mira Están demoliendo esto Porque quiero construir ahí un distrito A ver Talía de vida Puedo construir parques ¿Cómo se hace eso? Distrito de parque ¿Puedo ponerlo aquí? ¿Puedo ponerlo aquí? ¿Puedo ponerlo aquí? Forma un hexágono ¿Eh? Ah, les falta comida Voy a demoler eso Y llevarles comida Menos 18 Claro Es que no tengo comida, tío Uf, lo tengo que poner esta No hay sitio libre para esta, ¿eh? Bueno, que trabajen ¿Puedo acelerar el tiempo? No Multierramientas Demoler Forestación Subir de nivel No puedo subir de nivel nada, ¿no? Voy a esperar a que se construya esto ¿Dónde está el constructor? Aquí Solo hay un constructor O sea, esta navesilla Es la que va mandando Bueno, la que va realizando las Las acciones pertinentes, ¿no? Ahora me imagino que iré para acá Ahí va ¿Pero qué pasa? 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 Vale ¿Qué es esto? Gracias Reclama el lúdulo Es lo que llevo haciendo Expandiendo mi Esto ¿Esto lo puedo subir de nivel ya? ¿Dos de tres? ¿No me deja? No entiendo ¿Tengo que quitar esto? Vale, esto es mío, ¿no? Bomba de semillas Crece el tipo óptimo de bosque En cualquier campo Puede estar en tu colonia o cerca Equipo de expansión Te permite subir de nivel Un distrito que no ha alcanzado El nivel de infraestructura requerido Soma ¿Cómo? Da a los habitantes De un distrito Una mejora permanente de humor Si hay una revuelta Termina inmediatamente Vale Debo construir un almacén Espera un momento Calmate Que necesito energía también Necesito esto Infraestructura Almacén Se va a acabar el dinero, ¿eh? Estoy aquí gastando como un loco Inventario Equipo de expansión Esta tecnología te permite Subir de nivel un distrito Vale ¿Puedo subir de nivel este, por ejemplo? No sé si lo he hecho, ¿eh? Expandirse entre la ciudad Nivel 2 Vale Supongo que ahí subirá de nivel, ¿verdad? ¡Olé! 2 ¿Ya puedo subir de nivel? Vale Me han dado una licencia de tecnología Tengo dos licencias de tecnología ¿Por qué no puedo subirlo de nivel ahora? ¿Por qué no puedo subirlo de nivel ahora? ¿Por qué no puedo subirlo de nivel ahora? ¿Cómo la uso? Licencias de tecnología Tengo dos Espacio de almacenaje 50.000 Expone tu ciudad Como un distrito Para proveer espacio Más habitantes Y generar mayores ingresos Ah, las hace más grandes Y más productivas, ¿no? Centro de ciudad Precio no disponible Transporte público 30% de no sé qué Y 25% de energía Ah, reduce la demanda de energía De hecho, no me deja mejorar nada de esto Tengo que mejorar obligatoriamente el almacén Permite almacenar varias unidades de comida Adicionales No sé si lo estoy usando ¿Y esto? No sé muy bien qué he hecho, la verdad No entiendo, tío No sé muy bien ¿Qué les pasa? Ah, que no tienen bienes ¿Cómo se construía eso? Cantera Fábrica de madera Fábrica de maquinaria No me deja ¿Y de madera? De madera sí Ahí, pum ¿Y de ladrillos? Aquí abajo Uh, casi cambie a cuatro Bueno, ya está Ya lo superé Tengo un permiso de aterrizaje Vale, pero decidme cómo lo uso Ah, vale Permiso de aterrizaje Espérate ¿Le doy? Ah, mira Ah, y creo otra colina Otra colina Lo que las licencias no sé cómo utilizarlas De verdad, eh Porque yo le doy Pero no Bueno, ya veremos Aquí ya está, ¿no? Están todos felices Ah, no Falta comida Pero no No puedo crear más comida por aquí Ah, sí, aquí Tendría que ampliar, ¿no? Vienes, comida Una runa de un templo gaiano Puedo recoger Saquear Un almacén Nitro calabazas Vale, vale Tranquilízate ¿Y esto qué es? Vale Vale Vale, con calma Que tengo aquí 100 misiones Sigo sin saber cómo ampliar esto a nivel 2 Te juro que no tengo ni puta idea Dos niveles de distritos vecinos Es que esto está al 2 ya ¿Y ese también? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Pero no sé cómo subir esto al 2 Te lo juro Extraer oro Vale La minería se detuvo ¿Por qué se va a detener? Entiendo Este tío quiere titanio Espera Con calma ¿Sabes? Espérate Saquear No tengo energía Por cierto Vale A trabajar Esto sigue sin entenderlo La verdad Me está extrayendo este recurso Y aquí puedo cosechar esto también, ¿no? Cortar Inventario Examinar vegetación No tengo bienes Esto está todo al 2 ya Investigarla ¿Y esto? Sigo sin saber cómo se hace esto, gente Y aquí estás trayendo oro, ¿no? Sí Cero de 100 nitrocalabazas Suministra el jefe con 100 Vale, titanio Escuchar artefactos De las construcciones alienígenas Esto sigo sin saber cómo se hace ¿Esto qué es? Polución ¿Cómo limpio eso? Me acabo de gastar un pastón aquí Reparar esto al 100% Reparar esto al 100% Un poquito de parque Granjas industriales ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No entiendo Mejora ya hecha Vale Siendo mejorado Minería Extraer Ah, tengo un montón aquí de cosas Siente titanio 5200 Comprar Kit Planta de energía Fábrica de maquinaria Granja de ganado Eso A ver, eso puedo hacerlo Si quiero, ¿no? No tengo bienes Ni tengo comida Joder Me está cediendo oro Está cediendo lo demás Bueno, pero chicos Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Me estoy haciendo un lío No entiendo casi nada Tendría que dedicarle más tiempo Pero realmente no entiendo nada, ¿eh? O sea, no sé cómo mejorar esto Es que no tengo ni idea Me pide Distritos vecinos a nivel 2, ¿no? Los tres distritos vecinos Deben sumar dos niveles de expansión Pero que ya lo tienen Nivel 2 Están todos a nivel 2 No lo comprendo Bueno, yo lo dejo por aquí Os lo dejo también en la descripción, ¿vale? Por si le queréis echar un vistazo Esto es Imagine Earth La verdad que, a ver, el... El sistema de colonización Y de gestión de recursos Y de... De RTS Lástima que no hemos visto el combate No sé cómo será Me imagino que a medida que avances Podrás desarrollar unidades de... De defensa O sea, bases de defensa Y mira, hay cosas en el terreno Bastante interesantes ¿Esto qué es? Vale, puedes recuperar artefactos, ¿no? Drones de cosecha, pone ahí Estos son diferentes también Biomas, recursos Habrá también otros planetas Este es un planeta pequeño, ¿eh? Me imagino que habrá planetas Mucho más grandes Es bonito Pero la verdad que estoy un poquito perdido Yo lo cojo anteriores, ok A ver Un puerto espacial Claro, poquito a poco va Es que... Estoy saturado Estoy saturado Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, pues eso Recordad, lo tenéis en la descripción Si le queréis echar un vistacito Añadir a vuestra lista de seguimiento Lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Chao ¡Suscríbete al canal!